Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del tema El Vals Alejandra un tema muy popular que creo que es muy bueno para en fiestas, 15 años y que me han pedido desde hace mucho tiempo y apenas lo vamos a realizar. Vamos a empezar con esto, El Vals de Alejandra. Ok, vamos a empezar con la introducción de este tema, esto va a ser a unísono, primera, segunda y tercera lo van a hacer igual, puede ser a lo mejor donde vamos a empezar ahorita y la tercera lo podemos aplicar una octava abajo, voy a tratar de explicar la primera, las notas y después para segunda y tercera son muy pocas en las partes donde vamos a abrir a voces, voy a tratar nada más después de explicar donde vamos a abrir las voces, pero las figuras y las notas van a ser similares, esto es un tema muy sencillo y se repite en ciertas ocasiones. Ok, vamos con la introducción, vamos a ver la digitación en primera posición haciendo notas, la, si, si, la, la, re, re, do, do sostenido, do, fa, fa, mi, la, la, ok, estamos en re menor, vamos a tener como armadura el si bemol, ok, que es el, como si fuera fa mayor, relativo re menor, ok, vuelvo a repetir y la intención para esta introducción siempre va a darle un énfasis como si hiciéramos un regulador de piano a forte, si, de muy despacio a muy fuerte la intensidad, ya tenemos las notas, como hacemos la digitación, ok, tiene que ser muy fuerte ese remate, ok, ese es en primera posición, lo podemos hacer igual de gran manera en segunda posición, que igual puede ser cómodo, empezando, la, la, si, si, la, la, re, re, do, do, re, re, fa, la, y también lo podemos hacer en tercera posición, haciendo, despacio, la, si, si, la, la, re, re, do, sostenido, do, fa, fa, mi, la, la, ok, entonces tenemos la introducción de este tema, vamos con la parte de la melodía, ok, hacemos, yo empiezo en tercera posición, notas, la, si, la, mi, fa, sol, la, fa, re, mi, fa, la, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, ok, esas son las notas de la introducción, esto lo volvemos a repetir, ya sea en la misma posición, digitación, o lo podemos hacer en ciertas ocasiones, una octava rima esto igual lo podemos hacer a gusto, si se dan cuenta, en ciertas ocasiones yo subo tercera posición, o lo hago en primera, ya es muy a gusto, ya tenemos las notas y podemos utilizar diferentes digitaciones, en las que sea, o pueda ser más cómodo para nosotros, si, ok, entonces tenemos introducción y el tema, si, de, de esta melodía, ok, después de esto vamos a la parte de, ya importante igual, de los violines, en este caso como parte B, haciéndolo voy a tratar de hacer despacio y lo vamos explicando, bueno, lo anterior igual lo utilizamos este para primero y segundo violín, en tercero hacemos algo un poco diferente, ahorita lo explicamos, ok, vamos a, ok, notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, la, si, do, re, do, la, fa, do, ok, lo hago todo en tercera posición, para mí es más cómodo, re, do, la, fa, do, o re, do, la, fa, do, cualquiera digitación o posición puede ser fácil o cómoda parada para poder hacer esto, ok, vuelvo a repetir, aquí es importante el sentido de esto, darle un poquito con explicato, o sea, que el arco pueda brincar un poquito, ok, el sentido es este y que pueda brincar un poquito el arco, ok, ya tenemos las notas y después de esto vamos a hacer notas, si, re, sol, fa, sostenido, la, sol, si, 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 la, do, fa, mi, sol, fa, la, 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 sol, la, si, do, re, mi, la, sol, fa, vuelvo a repetir, y aquí la intención igual, lo mismo, los acentos y esto se vuelve a repetir y hacemos ok, esto vamos a hacerlo en primera, segunda y tercera cuerda y nada más vamos a abrir en algunas partes que ahorita lo vamos a explicar, pero la digitación es la misma, ok, primera y siempre utilizamos primera y tercera posición, ok, después de esto, vamos con los pizzicatos haciendo ok, notas, fa, ok, ya aquí modulamos a re mayor, si, siendo re, fa, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, re, la, ok, tenemos pizzicatos de la primera cuerda, ok, re, do, si, la, si, la, sol, fa, la, la, do, si, si, do, la, la, fa pizzicatos después, fa, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, re, la ok, y después vamos en esta parte haciendo si si bemol, Re, do, si, ...ひ... re, la, mi, sol, fa, mi, re, ey, okey, y continuamos vuelvo a repetir esta figura después vamos a hacer una pequeña escala yo el bajo a primera posición re, mi, fa, sol, la, si re, mi, fa, sol, la, si tercera, primera, re, mi, fa, sol, la, si re, re, la, la, si, do, si, la, sol, sol después continuamos haciendo mi bemol ok, mi, sol, fa, mi bemol, sol, re, la, do, si, la, sol y volvemos a ir a los pizzicatos es la parte, lo que explicaba que vamos a ir repitiendo consecutivamente otra vez fa, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, re, la y volvemos las notas ya las vimos si, re, do, si, re, la, mi, sol, fa, mi, re después de esto ya vamos para el tema principal ya para concluir esto haciendo las notas y concluimos haciendo un arpegio de re trémulos ok, las mismas notas de introducción pero ya hacemos un pequeño arpegio re, fa, la y concluimos haciendo trémolo o puede ser nota larga esto ya es a cuestión, a gusto que igual el arpegio podemos terminarlo ok, si, lo podemos hacer una octava arriba re, fa, la, re ok, esto igual lo vamos a aplicar para primero, segundo y tercer violín a terminarlo en unísono ok, ese es el primer violín de este tema algo sencillo vamos a explicarles ahora el segundo violín es igual, casi lo mismo simplemente vamos a abrir algunas partes para la segunda cuerda ok, hacemos introducción ok mismas notas de inicio la, si, si, la, la, re, re, do sostenido do, fa, fa, mi, mi, mi vamos a hacer aquí nada más los remates para abrir cuerda tocando mi ya que la primera es la y la intención y ya rematamos fuerte ok, como segunda cuerda ok, tenemos introducción y vamos con el tema igual que la primera voz mucho vibrato y demasiado argón ok, esto es importante tratar de dar mucho vibrato controlado y todo el arco, la mayoría para darle la intención a este tema instrumental y vals volvemos a repetir el tema y acuérdense que después de esto vamos a la parte ok, lo mismo que la primera unísmo ya tenemos las notas y vamos explicando notas si, re, sol, fa, la, sol, 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 sol aquí ya nada más rematamos puro sol la, do, fa, mi, sol, fa, 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 fa la, do, fa, 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 fa 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 Después de esto, vamos a los pizzicatos, ya empezando con segunda cuerda, haciendo re, 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 do, mi, re, do, si, mi, re, do, si, la, la, fa. Ok, esa es la segunda cuerda de este tema. Sí, ya tenemos las notas y vamos a unísono igual. Aquí estamos a unísono, como la primera, y volvemos pizzicatos haciendo segunda voz. Ok, ya tenemos las notas y hacemos igual. Aquí abrimos a voces y hacemos si, re, do, si, re, la, si, re, do, si, la. Ok, esta es la parte donde nosotros vamos a abrir a voces y volvemos a hacer unísono. Como la primera igual unísono, ya lo vimos las notas y... Abrimos a voces haciendo mi, sol, fa, mi, sol, re. Y aquí abrimos mi, sol, fa, mi, re. Ok, lo hago en tercera, todo en tercera posición. Es más cómodo y puede ser mucho más fácil. De ahí regresamos nuevamente a los pizzicatos haciendo re, 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 do, mi, re, do, si, mi, re, do, si, la, la, fa. Y... Importante algo que se me pasó decirles en el primer violín. Un poquito la intención y los acentos para darle el sentido o el estilo de... Si se dan cuenta, trato de acentuar siempre la primera nota larga, en una negra con punto... Dale un poquito más el estilo de val, ¿sí? Con esos pequeños acentos que nos está pidiendo. Ok, ya tenemos eso y volvemos a regresar a los pizzicatos. Re, 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 do, mi, re, do, si, mi, re, do, si, la, la, fa. Ya vimos eso, las notas donde vamos a abrir, si, re, do, si, la. Ok, y de ahí regresamos nuevamente al tema para concluir. Ok, aquí lo podemos hacer ya sea en la primera posición para que el primer violín puedas hacerlo una octava arriba de ser necesario. Ok, entonces ya tenemos igual las figuras, las digitaciones y las notas de el segundo violín. Vamos a tercer violín. Ok, hacemos introducción y vamos explicando. Ok, igual que la primera y el segundo violín, simplemente lo hacemos una octava abajo y... La, si, si, la, la, re, re, do sostenido, do, fa, fa, mi, do, do sostenido, do, aquí es donde abrimos a cuerda, ¿sí? Entonces una octava abajo y abrimos cuerda finalizando a do sostenido. Y aquí vamos a hacer, esto es igual opcional, lo podemos hacer unísono en ciertas ocasiones o muchas ocasiones o lo más común que es hacer el tema unísono. O podemos hacer este juego de voces. Ok, lo explico. Hago fa, re, re, do, sol, fa, mi, do, la, si, la, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, re, do, do, la, 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 re. Valen para el tercer violín, ok, esto es el primero y segundo violín, este va siendo la voz principal y el tercero podemos ir adornando con este juego de voces. Ok, después de esto ya tenemos introducción y el tema principal, ¿sí? Vamos a la parte ya donde entra el juego de los violines, la parte alegre. Vamos a hacerlo una octava abajo, es igual las notas que primero y segundo violín, ¿sí? Haciendo. ¿Sí? Lo hacemos nada más una octava abajo y la segunda parte es lo mismo, misma digitación en segunda cuerda. ¿Sí? Vuelvo a repetir lento. Y continuamos. Explicamos. Si, re, sol, fa, la, sol, re, para abrir cuerdas, re, 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 la, do, fa, mi, sol, fa, do, 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 sol, la, si, do, re, mi. Abrimos cuerda, do, si, la. Vuelvo a repetir. Re, do, si, la. Ok, y después de esto vamos a los pichicatos, abrimos cuerdas haciendo la tercera, hacen la, la, si, la, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, fa, re. Ok, después de esto hacemos una octava abajo. La, la, si, la, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, fa, re. Después, si. Ok, si, re, do, si, re, la, sol, si, la, sol, fa. Ok, fa sostenido, perdón. Ok, y de aquí, este, volvemos a hacer lo mismo que la primera. Y aquí vamos un, haciéndolo, un octavo abajo que la primera, pero en tercera cuerda. Y hacemos. Ok. Mi, sol, fa, mi, sol, re, do, mi, re, do, si. Ok. Es igual un, este, bueno, nada más abre lo último, pero lo vamos a hacer, cambiárselo un octavo abajo. Ok. Regresamos pichicatos. La, la, si, la, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, fa, re. Pichicatos. Regresamos al tema, siendo, ya sea la voz principal o. Finalizo en el re, haciéndolo esto, y acuérdense, hacemos por una, nada más, una vez está el tema, y lo concluimos con, haciendo el apego. Para tercer violín, o lo podemos hacer igual, una octava arriba, el arpegio en re menor, re, fa natural, la, re. Y así concluimos el tema de primera, segunda y tercera cuerda del vals de Alejandra. Bueno, pues no olvides dejarme tus comentarios de que te pareció este tutorial y sugerencias para los próximos videos. No olvides darle click a la campanita y suscribirte a mi canal para que cuando estés subiendo un nuevo video seas notificado y seas de los primeros en poder ver estos videos tutoriales. Espero que sean de gran ayuda para ti. Nos vemos, hasta la próxima.